En edades adultas que ya estábamos hablando, hay más predisposición en el sexo femenino. ¿Por qué? Las mujeres siempre terminamos pagando todo. Los estrógenos bajan justamente de esa edad, hay cambios, ya viene la menopausa, hay cambios hormonales propios de nuestra edad, y entonces claro, eso puede tener desencadenantes en muchas de las enfermedades. Sí, de hecho el prototipo del asmático, si tú tienes que sacar una foto va a ser mujer, más o menos entre 50 años, obesa, de color de tono de piel más oscuro, pobre. Esos son los principales, y si es fumadora, esa es la foto que normalmente tiene todos los factores de riesgo. Es muy triste, son muchos, son modificables, pero bueno, el sexo ciertamente no. La morbilidad en el país, ¿cómo está en cuanto al asma? Ok, ahí eso es un tema bien difícil de tratar, porque nosotros no tenemos muchas estadísticas en registros de asma. Como estabas hablando, hay registros mundiales, pero registros propios de nosotros no. Además que neumonólogos en Venezuela como tal, tampoco hay muchos, entonces van a lo que son atención primaria, y atención primaria aquí no tiene tampoco muchas estadísticas. Estudios multicéntricos que se han hecho, te dicen que puede ser alrededor de un 20% mundial, pero no sé si tienes alguna duda. Además que son factores modificables, entonces muchas veces trabajando con pequeñas cosas, al final podemos cambiar, que esa es la premisa nosotros en la consulta, es estudiar al paciente, empoderarlo de su enfermedad, y poder modificar los factores que aunque él no se ha dado cuenta, están con un cambio pequeño y una medicación correcta, bien tratada, tolerada, y bien llevada a cabo, pueden ser beneficiosos. En cuanto a lo de la mortalidad, pues evidentemente también si tienes más comorbilidades, entonces el paciente termina infectándose o teniendo infecciones ya mucho más severas dentro del hospital, y eso puede, evidentemente aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento básicamente va dirigido a síntomas, ahorita. Eso se quiere cambiar en el futuro, pero va dirigido a síntomas. El mayor problema de todos, y no estamos hablando de nuestros países que son un poco más laxos, sino que estamos hablando de países de primer mundo, de países, es que el paciente asmático no usa el tratamiento, porque precisamente hay unos mitos que si la bomba te hace, o el inhalador te hace adicto, entonces no lo uses cuando tú estás trancado, sino cuando ya no puedas más, cuando en realidad, mientras hay inhaladores que se utilizan de rescate, que tú los utilizas de manera inmediata, y no vas a ni siquiera tener que utilizarlos por varios días, sino que lo utilizas en el momento. El tratamiento va dirigido a utilizar antiinflamatorios, que son inhalados, y tratamiento de rescate. Combinado a eso, ahí entonces ya se va como más hacia el área del especialista. Hay personas que son mucho más alérgicas, y vas a tratar lo que son las alergias, y hay personas que son mucho más bien dirigidas a lo que es la parte bacteriana, y entonces ahí lo tratas con la parte bacteriana. Tenemos un problema con los inhaladores en el país actualmente, en donde los que se consiguen son los de corta acción, cuando ya ahorita el tratamiento va enfocado principalmente a los que son larga acción, a los que utilizas una vez al día, o dos veces al día. Y aquí lo que estamos utilizando son los que se utilizan cuatro y seis veces al día, y el problema es que el paciente se fastidia, o sea, yo no voy a estar cuatro veces, o cada seis horas, o cada cuatro horas. Pero además de eso, no son los más indicados. Y la otra cosa es que muchas veces los pacientes dicen que lo están inhalando, pero no saben usar el dispositivo. Entonces, como no saben usar el dispositivo, muchas veces en la consulta temor a preguntarle al médico cómo se usa, o sea, eso viene, y como son demasiados, porque realmente vienen muchos modelos, cada fármaco tiene su patentado, de hecho, el modelo del dispositivo, entonces hay que tomar nosotros como médicos los cinco minutos, bueno, son un poquito más, pero tomar los cinco minutos para explicarle al paciente cómo se usa, y el paciente también preguntarnos a nosotros, doctora, ¿lo estoy usando bien? O sea, normalmente en los congresos nos pasan un video de tonos jocosos, que es una película, le preguntan, el médico le insiste al paciente de cómo está usando el medicamento, y ella insiste que sabe usarlo, y se lo echa como perfume. Entonces, esto queda de premisas para que preguntemos, preguntemos al médico si lo estoy usando bien. Muchas veces con ese cambio pueden lograrse cosas muy beneficiosas. Doctora María, usted tocó un tema importante, y es justamente la situación en cuanto a medicamentos en el país, en este momento, y pues hay una gran cantidad de personas asmáticas en el país, sobre todo en Venezuela, que tenemos un clima, digamos, bastante turbulento, ¿no? Y hay más crisis, por supuesto, en esa turbulencia del ambiente, hay más crisis para esos asmáticos. ¿Cómo se está haciendo en este momento, según la experiencia desde sus pacientes, desde sus consultorios? Ok. Allí nosotros estamos jugando con lo que hay, con lo que se consigue. Muchas veces no lo logramos, no logramos la combinación, pero lo que estamos es, como te digo, utilizando medicación que ya no se utiliza como tratamiento adecuado en ningún otro país, pero bueno, eso es lo que hay ahorita, entonces lo utilizamos cuatro o seis veces al día, buscamos a los pacientes, en realidad es bastante engorroso ir de farmacia en farmacia a buscar a veces se consigue uno, se consigue el otro. Yo particularmente casi que paso la consulta con las grandes farmacéuticas abiertas en la consulta para ver si hay de esta existencia, si no hay de esta existencia, y bueno, algunos los traen del exterior con todo lo que implica eso, y por ejemplo, una de las cosas que tenemos ahorita negadas es la terapia biológica, la terapia biológica era un, es para un pequeño porcentaje de este asma severa, que antes lo daban los que eran las farmacias a alto costo, y ahorita tienen muchísima limitación, y esos pacientes pues no tienen sustituto, esas son terapias extremadamente costosas, estamos hablando de 16 mil dólares anuales, en otros países, o sea que traerla de afuera no es una opción para la mayoría de la gente. ¿Qué pasa y ante esta situación de medicamentos en el país, si un paciente asmático tiene un ataque de asma, una crisis, y no tiene un inhalador cerca, no se consigue, pues no lo tiene, ¿cómo puede salir de esa crisis? Bueno, una de las primeras cosas que ante esta situación que podemos hacer es ir más frecuente a los controles, porque como te explicaba la doctora Laucho, nosotros, a ver, quizás no tenemos la farmacia, pero sí sabemos ahorita lo que más se consigue es esto, podemos hacer esto, tenemos los conocimientos, entonces yo creo que a veces el paciente no quiere ir porque dice, bueno, pero me van a mandar una...